No somos muchos pero somos machos, Mau Mau del Peñón de los Maños, 100% Changa Que bueno que nos están acompañando los Mau Mau del Peñón Y hacía mucho tiempo que no venían al Cosmo 2000 Siempre con la Changa, Manuel, Eduardo y Albino, 100% Changa Queremos saludar también a Marco Antonio Alisa, Baquiegos de Barrio Norte Que hoy nos acompaña aquí esta noche con el tema Se quiere bonito Costa Brava, de Puerto Rico Fuego Si tú quieres un amor tener Que te sepa comprender Ven conmigo Para los amigos de la Cine De la 237 Agrícola Oriental Yo quiero bonito Y aparte el pelón Jaime El amor no es nada más Que cama y sexo a la vez Para la señora Josepina de los Dulces Y saber querer A una mujer Dedicada para ella Por eso cuando yo quiero Quiero de la madre de los ojos rojos El Vita Zaragoza Quiero bonito Para Cintia De la madre de Manuel Se quiere bonito Se quiere bonito El amor no es nada más El Vita Zaragoza El Vita Zaragoza Y hay que saberlo tratar Sin que nadie salga mal o no Para los pisolones Para los pisolones y los golosos Van los pisolones y los golosos Y hay que saberlo Para los pisolones y los golosos Lo protección Para Marraña Alejandro, Colonia Jardines de Tepeyá Ya dijo su papá de perro, el Garrilla Para los moquillos y carnitos De la Sancerro Producciones, Edmund De los solucos, Mario de Santiago San Juan de Aragón Ya dijo el Garricha y su traje de pintar De traje con tenis Llegó en mí con Mauslo ¿Qué pasó Mauslo? Producciones, Edmund Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Otro cachito, sistema lanzador Como dice, oye la chaca ahora Que bueno, que bueno y que rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito